No se que se sinvade igual, pero... No se que se sinvade igual, pero... No se que se sinvade igual, pero... No se que se sinvade con un Thresh en contra, pero está bien. Me dieron vuelta, o la otra otra vez, no sé, pero... Mmm... Voy a esperar iguales. Me había jugado, pero voy a esperar. Iba a salir, pero justo iba a venir el Darius. Listo, voy a agarrar esto. Quiero esperar a que se vaya. Está abajo sola. Está abajo, Thresh, así que... Probablemente estará ganando. No, le decía ataque? Sí. Parecía. No. Vamos a hacer esto... Encarando los lobos y pongo a encarar al aire. ¿Tiene esquilos a iras? No. Lo hacemos B porque... Necesitamos... Agilidad para limpiar. Ya subiéramos la B. No. No. Esa es lo que se pasa en el stream. Cuidado. Ya no se pone ahí. Vamos a meter esto. No, bueno, es un pelotudo Darius. Es un pelotudo Darius. Somos más que una banda. Somos la siguiente era de la industria. Es un boludo. Jajaja. Bueno. La Sijuani como bien no estaba en bot. Porque el eco le puso un guard. Y aparte... No estaba acá. Por consecuencia de estar en bot. Y como empezó a ser ahora que podemos robar todo. Pues... Sijuani limita muy lento. Se empezó a ser así. Entonces el pandillo... Bueno, ya... Un poco más rápido. Pero así no no. Así que ahora hay que hacer. Simplemente lo que hay que hacer es... Vamos a ver. Vamos a ir limpiando para abajo. Vamos a ver si tiene... What the fuck? Tiene exhaust y encima con valor. What the fuck? Qué rara... Qué rara... Esas runas, pero... Es decir... Todo el hice en loco a alguien. Pero cuando funciona... Es un scan. Me acuerdo en CES. Me hay que me galpeo a los Raptors. Te voy yo. No. No. Mucho fan. Se mataron al top. Medio obvio igual que yo voy para top, pero bueno. No soy un éxito pasajero. Estoy bien. Estoy escuchando muy alto comparado con la voz. Ahí lo bajo. Gracias. Gracias por decirlo. Perdón, perdón. No configuré bien eso. Perdón. Perdón. Me fallé de todos. Bueno, creo que no lo hacemos porque... Me da igual. Siempre se lo haría. Pero me da completamente igual. Falta de Insane. Qué es eso? Puede ser. No. Quedó. Ven para top. Ya soy nivel 5 aparte. Vamos con botas. Ya fue. Vamos a ir botas. Tenemos Pikachu a botas. Después vamos martillo de guerra y vamos a ver que sale. Sigue el ritmo. Puede ir a Sejuani abajo igual. Medio que viene acá el pedo. Pero ya salen sus campamentos. Así que está malo hasta. No, pues me voy a agarrotear daño ya para poder digarlo. Esa es las... Está, el Darius. Tuviera daño. Tuviera daño. Por ahí lo matamos. Me voy a ir en rojo. Me voy a ir en Eclipse. Eh... Después... Déjenme ver. Tienen... Una AP. Dos si contamos un poco las Sejuani. ¿Puede Malmortis este juego? No sé que tan bueno sea. Malmortis o cuchillo. Pero para mí Malmortis puede estar bien. Aparte me arreglo de vida. Está malo esto. Si se saca así me mato. Uy, no. Eso será ople de su vida. Está mal igual. Está bien. Está bien. Tienes que encontrar las luces. Se puede llegar esa aila. Yo me voy. Dame 6. No, no es la Sejuani esta, no? Esta era Nico. Si, esta era Nico. Esta era Nico. Vení Elko. Dejá de meterte los dedos en medio. Pero no lo soy. Los demás son mediocres. Come on. Vamos. Vamos. Está de arriba la Nico, ¿no? ¿Dónde está la Nico? No. Una desconfianza que tengo ahora. No sé ni quién soy, boludo. No lo ganamos, ¿no? Esto llega. Está bien. Uy, la puta madre. Vamos a morir de cine. Un boludo de cine, nada más. Nada que decir. Es un boludo de cine. Uh. No. Nos ganan creo esto. No, nos ganan. No. Se va a sacar las larvas. Se me molesta. Tengo flash. Tengo flash. Qué peli de mierda. Posta. Qué peli de mierda. Tengo una idea para una canción. No. 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 Darvas. Decía que aquí hay como una boluda y la agarré justo así, ¿no? No. El Cielo es un inter de mierda. Vamos. Un alcalde. Cogedor del Darius. Si bajáles a tragarlos creo que podemos hacer algo. Pero veo que no le va a pintar bajar así como no. Anti chiren lines salvaje. Posta. Bueno, Magna. Lo sacamos las larvas. A detta flash la doce cuales ni creo antes. Sacan las larvas. No lo quiero smitear, si me lo roba me lo roba No lo quiero smitear No me lo roba, no me lo roba Che, posta que los dos Super rotaron la línea, pero No sé como igual el Lucian perdió contra el Jin Si tiene exhaust y el Lucian Tiene que verificar, pero bueno Una pinta que van a venir acá Una pinta que van a venir para acá y van a matar Una pinta que van a matar, boludo Una mierda, boludo Te dan a Nico abajo, no? No, bien mal No, bien mal Se comió el baité, Greco Chau 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 Lo bueno es que el Equipz es bueno y encima está barato Lo único bueno que tiene es ese item Que es barato Chau Chau Me picó un re mosquitos en el pie, boludo Me ha re picado, boludo Mataron vos No sé dónde estabas Johnny, pero yo les picó por las dos No quiero Que se muera en el pie Chau Bueno, sacamos al dragón No queremos que lo podamos hacer rápido Ya querés tirar, no? Ya querés tirar, no? Nada más Ahora voy a bot Está regalada la bot Se adelanta el gym con el... sí está Creo que nos vamos a llamatar acá Voy para atrás Están tres ya al lado igual, no? Si Vale, man Bueno Lo maté yo porque si no Me da azul, no? Si Que juego hipócrita, boludo Cuando quiero el rojo me dan el azul, boludo Cuando quiero el azul me dan el rojo, man Wtf Bah Paré el azul igual también, pero... Es una poronga, creo yo Estoy haciendo mierda y el azul ahora No sé, sean... Un stun que me pegan y me muera, boludo No tiene sentido el azul se juega O sea, sirve por sus... Bueno, sus dos seculles que eran Nico y el... El gym, pero por el resto no sirve de nada No sé cómo le dejan que al gym le fuye toda la niña siempre, boludo No sé cómo le dejan que al gym le fuye toda la niña siempre, boludo No sé cómo le dejan que al gym le fuye toda la niña siempre, boludo Gastó exos igual al gym Si lo podía voltear lo matábamos, cien por ciento Está regalada, ya está muerto Está regalada, ya está muerto O bueno esto No me mata la niña, está bien, 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 bien No pasa nada Necesitaba matarlo sí o sí, boludo Ya está, podrido que le gane la niña a estos petes de mierda, boludo Igual es increíble Bueno, igual es una juguina, pero Lucy no está nunca, man, en una play Pide ayuda, pero no está nunca en una play, man No sé qué onda Tavis o Marks Por ahí son Tavis acá O sea, Mercs, pero... No sé En el top no va Dos minutos para la forma recién, boludo Mucho tiempo, boludo No, hay que vender eso, hay que vender eso, no podemos esperarlo Hay que venderlo así o sí No me la troleé, se me organizó el campo Bueno, la verdad que se regalaron Bueno, ganan bien, boludo Por suerte están jugando bien arriba Bien, bien, perfecto Bien, wepe Gracias Lástima que abajo llegaron a Nico, pero bueno, está bien Voy a matar a un bot Acá sacamos esto Y podemos sacar los golems y vaquear Bueno, bien ¿Por qué? ¿Por qué que se pregunte? Porque tiene mucho melee y lo puedo pegar rápido Se tienen 3 con total trash Y aparte me sirve si voy a rojo Y por acá me muerto porque me puedo matar a Nico Y la Sejuani si me mete un stun también pega con AP creo Me hecha esa pegadera a Sejuani No sé nada Está Sejuani igual, voy a sacar el Heraldo No sé nada Ya que está bot Pero... Los chicos me caen Pero miren, no, pelusión Miren a la tienda, boludo Mmm... Puede venir acá al labio si va, no me mata Y esperamos que no venga Rueden a Dios que no venga, boludo O sea, no Está bien Está bien ¿Buenas? Hola ¿Todo bien? A ver, saludo Hola Lautaro, ¿Está bien? Que onda mios Bien, tenemos forma en 10 Tienen todo para robarle, boludo Salió perfecto la play, boludo Yo esperé el tiempo abajo Mató al Lucien, está bien Y al... Y al... Cozo, creo Al... Al... Al Sinan, pero bueno, ¿qué va a hacer? Tampoco podemos salvarlos Casi me mata, boludo Va como el orto y casi me mata, boludo Balanceado a los campeones de mierda que hay, boludo Casi me mata, boludo Al igual tiene 30 Normal Uy, la concha de lola Uy, la concha de lola Ahora sí Se puede jugar Está regalado acá Acá está muerto, acá está muerto, acá está muerto Acá no gana Acá se ponen todos Acá se ponen todos Ah, flasheó justo, man Qué paja Tengo miedo No, me agarré para pasar acá Uh, buen flash, lo metí Jajaja Buen flash Lo he trancado Bien, de momento Ya me falta poco, amiguito Está caro, pero bueno Vale la pena, creo yo El hombre vampirismo que ha dado Está tan mal No sé lo que se pasa en el stream Tienen, para los que están escuchando Tienen video para mañana, pasado, pasado y pasado mañana Tres días más, bueno, cuatro días más Tienen video No, tres días más tienen video Pero mañana O sea, mañana yo soy, creo No sé, me expliqué cómo el orto En resumen Mañana viernes tienen video O hoy viernes tienen video Punto Jaja Me expliqué cómo el orto Pero bueno Perdón Solo le lo pido disculpas Y para el que me preguntó No sé si está viendo El stream Para el que me preguntó El ca... Mierda Para el que me preguntó Cuando subo el cambio de la runa Lo subo hoy O sea, hoy no Cuando salga O sea, sería Creo que... Ay No sé cuando Sale el cambio de la runa nueva Creo que es el viernes No sé No, el viernes no El lunes puede ser O el miércoles La semana que viene Es un 15 Lo único que sé es que es un 15 ¿Cuándo? No tengo la más puta idea Para mí es un miércoles Los parches Los parches siempre son los miércoles Los de LOL por lo menos Siempre son los miércoles Vale, man Vale, man Vale, man Tanto se va a aguantar el trash Tanto se va a resistir, boludo Ya está muerto, man Full de chupet Posta Estuve lablando bastante hoy, boludo Ah, hice un cambio en las miniaturas Así que espero que les guste, boludo Cambié un poco las temáticas de las miniaturas Y... No vi ningún tutorial ni nada Empecé a tocar cosas Y bueno, creo que para mí Cagaron bien las miniaturas Después de una partida Se puede hacer las monstruas Un poco de spoiler Son tres igual Listo, acá Uy, la concha, es mal Está Hay dragón Vamos a sacar dragón Bueno, no me gusta esta build, la verdad O sea, siento que tengo buen daño Y también puedo aguantar un poco Lo único que me falta creo que sería un poco de vida Pero bueno No se puede todo en esta vida Me decían a mí En efecto, no se podía todo Tenían razón En efecto, no se puede hacer Qué horror No, por qué ha multido No, ¿por qué me ultió, man? Uh, le hice mierda ¿Por qué me ultió el cine, man? What the fuck? ¿Querrán de quién es el LATAM? Ni idea, la verdad Creo que habré sido Ah, estoy 100, 200, 300 aproximadamente Pero ya llegué al top 1 La season pasada Creo que habré estado como Llegué como 3 a top 1 Lo que pasa es que hay que pelear mucho el puesto Y hay mucho paja Porque tengo que jugar todo el día Para al menos pelear el puesto del top 1 Igual podrían llegar esta temporada otra vez Pero va a estar medio jodido Porque no tengo tantas No, es un hijo de puta el Lucian Es un hijo de puta el Lucian Dice, bueno amigo ¿Qué mierda querés que haga? ¿Se pone a hacer el blue? ¿Qué mierda querés que haga? No tengo daño, boludo Es un pelotudo el Lucian Lo que decía Eh Que cuesta mantener todo uno Porque no tengo tantas herramientas como antes Pero bueno Con el tiempo ya Me iré acomodando a hacer una welcome buena Con el ken rojo Que era azul Y listo Si lo llevaba todo uno sería un video histórico Posta Es que en sí Ahora también estoy rackiendo también para llegar a eso Porque Tipo llegás a Master creo Master o Master Ponerle 30, 40, 50 peles Y ya te dan top 1 Pero para llegar así A top 1 del mundo Ya es un re quilombo Tenés que ser más de challenger Creo O gran Master Depende Igual cuando llegué Ya estaba re contenta Imagínate, boludo Jugaba todo el día Y gané Como gané 17 seguidas No les miento 17 seguidas Para llegar a top 1, boludo Acá se gana Oso No, no puedo mover Ay, estoy bien Che, hay a Zylos ¿Con qué se murió? Estamos salvo Está bien No pasa nada Hay que dejar eso Hay que dejar eso Casi me matan igual No me lo robé Choto de mierda Lucina Posta No sé qué habla Molo Por lo menos Están jugando decente Así que Saben qué hablar un poco Pero por lo menos Juegan decente Están en vano O no, creo No, no están en vano No, no hay chance Que estén en vano Tienen un gym, boludo Que hay aquí Ahí le meten daño Al vano Para, por Dios No sé por qué No sé por qué De serio Se va a matar A Silent Pero bueno Voy yendo Pero no puedo Hacer nada Lleva re tarde esa play Voy a agarrar el 3 El 3 igual Uy, shocké la Q Está el 3 acá Acá se muero Pa Uy, no Salgo una vida Va, una otra Pensé que la mataba No, admito Pensé que la mataba Una ulti Igual pego un montón, man What the fuck Literalmente lo deleteo en Insta Te pego una Q Se muere de frigo No hay reacción Tiene el trash Posta, boludo Bueno, hace juan Ni hablar, no Pero Uy, uy Uy, la concha Corre, amigo Hace juan Ni poder Está veniendo La tienda, boludo Bien Vamos a caer Cuchilla Ahora Porque tiene Bastante tanque En serio Tiene Una banda Armadura Pero bueno Así Está bien Bueno, tengo practicado Un poco más El guerra Me cuesta pegar Un poco la W Y eso que es Importante pegarla Así Va, que Pero Puedo Puedo agarrarlo Acá Allí Esto es el trash Abajo está el anico Entonces Uy Uy Cerro Me caló ¿No Moró? Amigo Me recabió Amigo Me recabió Cayeron todos Lleva patrulla, boludo No hay más No pasa nada No pasa nada Por una muerte No creo que la perdamos Che ¿A qué no entran Los pibes, boludo? El Perú se andaba peleando La segunda guerra mundial, boludo Pero acá Acá, acá Está bien Gana, gana Me van a gastar Se lo hizo mierda No, igual el Zilean tiene Uno reflejo No 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 No, no Lo mata Ay, casi lo mata, boludo Uno reflejo tiene El Zilean, boludo O sea, ya se der Me cago de risa Está bien Uno reflejo tiene El Zilean, pobre Me cayó Me comió el baiteo La concha de Lola No me guarde el Zilean Mira, nivel 15 WTF Está re fedeado ese pibe Ese tiene mal mortis Vamos a sacar mal mortis Va a estar jodido matarlo Pero como yo pegadé Está bien El tema es que tenemos Dos AP AP fuertes Y bueno Va a estar jodido Matarle el Zilean Más que lo picapeemos bien Dudo que lo podamos matar Mira, no necesito Sí, sí, la cuchilla ahora Pero esto ya lo tengo Voy a fornir un poquito Hay dragón en 1.30 Es alma Listo, acá Bien Debemos un poco de plata De la tienda Pero bueno Ya no morir Uh, buena ulti No llego yo a eso Están re muertos Sí Perfecto Están re muertos El jugador Ah, se murió el Zilean Tampoco es tanto Se murió Cuarta y más Cuarta y más Cuarta y más No, está re duro el Zilean ¿Qué onda? ¿Sabes que lo puedo matar al Darius? Uy no No llego Bueno, tenemos esto Bueno, bien La verdad Se dio vuelta la play De la nada Íbamos pariendo Y la vamos ganando Chau Mal dragón Muy importante No hay dragón O sea, hay dragón Ahí, igual acá Hay que sacar esto Espero que no me lo robe No Hay que esperar La quiso Posta Y la queso Bueno, tenemos alma Alma de mierda Prefiero no tenerla Pero bueno Creo que hay Creo que tocan la vida Bolu Están en balón Creo Llego, llego, llego No, no están en balón No sé para qué fingen ir al balón Si Si no lo van a sacar Man Sería bueno perder Una fight en balón igual ¿No? Sería divertido Uy la concha Se va a repudrir Amigos Voy a ir al Jinjo Uf, vayó Como un virgen Bah Fayó Se repudrió Se pudró el chel queso Posta Se pudró el queso Se puré el queso de estos No nos quiero mentir No nos quiero hacer sentir mal ni nada Pero se puré el queso en serio Ah, es un hijo de puta Me robó el Crabman Yo tenía para hacerme una Hidra voraz ahí como un giga chat, ¿no? Y tener robo de vida Daría, ¿no? ¿Qué opinas? Para mí sí, ¿no? Lo bueno es que si voy a rojo No tengo nada para carrear, boludo Hay literalmente uno más Pero que haga ese daño Pero no en carreo, boludo Tengo que matar al Jhin encima Lo único que me importa es matar al Jhin Va re contra fedeado, boludo Bueno, no ¿Quieren perder o no? Yo no me hago responsable No me hago responsable si perdemos esto Tiene TP, leco No están con el Zayla, está bien No es que pierdo un montón de vida Pero No La, que buena pared Ah, ahí está Como un giga chat Bien Eh Dejame empezar Ya fue, ¿por qué no? ¿Por qué no un ángel, boludo? Total, en cualquier momento me van a matar, así que Algo tengo que hacer para sobrevivir No está mal, creo, aparte No sirve para aguantar También podría sacar a Sterak, a lo que lo pienso Ah, no, porque no puedo Tengo malmortes Qué pelotudo Nada, no puedo Bueno, voy a la pujear yo Ya no llega a esas playa Uy Ya no llega a esas playa de arriba, así que Voy a la pujear, bando más Chau Pro tip Posto Pro tip Va a quedar en la pared como unos giga chats Para que quiera saber cómo se hace Tiran la E y vaquean Listo ¿Para qué sirve? Para un carajo Pero si quieren pedirse facheros, háganlo Bueno, ganamos Yes No participé en la última fight, pero bueno Ah Vive en las sombras, muere por las sombras No participé en las sombras ¡Suscríbete!